Yo quiero recomendar algo, un santo, ante el demonio fundamental, clave y rapidísimo, el Padre Pío. San Benito. Qué pesado, ¿eh? De verdad. Eso es la cruz de San Benito para otro vídeo. Vale, perdón, me callo, venga. El Padre Pío luchó personalmente y prometió que cualquiera que le pidiera ayuda por problemas con el demonio, acudiría. Y acude. Lo he vivido.